Tengo enfrente a una persona que creo que le hace mucho honor al tema del programa de hoy, que es la coherencia. Tengo enfrente a alguien que lo vemos con un perfil tranquilo, a la vez muy activo, pero lo que más presiento de él es que lo que piensa, lo que dice y lo que hace, por lo menos hace un gran intento de que vayan en línea y además viviendo la vida desde un lugar bastante profundo. Un placer enorme tener a Cairo Herrera con nosotros en este programa. ¿Cómo estás, Cairo? Es un placer. Todo bien, igualmente. Realmente un placer tenerte acá. Gracias. Y lo que estaba diciendo siento que es así. Voy a hacer al revés. Antes de seguir presentándote yo, quiero que me cuentes vos, ¿quién es Cairo Herrera para vos? Y Cairo Herrera soy yo. Es un poco como todos nosotros, es el producto de la casa en la que se crió, de las personas que lo han rodeado. De las experiencias que he tenido, de las experiencias que he tenido, de la posibilidad de vivir, yo tuve la gran suerte de tener... Yo siempre digo que yo tuve una educación completa porque yo tuve la oportunidad de criarme en el... Mis viejos se divorciaron cuando yo tenía un año, entonces a partir de ahí es como que mi educación se dividió en dos. Mi madre siempre me preparó para que yo fuera un caballero a la antigua y mi viejo, por otro lado, me preparó para que yo me pudiera mover en la vida con soltura y con solidez. Es decir, te lo traduzco en esto, yo trasnocho desde que camino en dos piernas, para empezar así. Pero trasnochás caballerosamente. Sí, a veces no, a veces no pasa así. Pero ahora uno ya está más grande y va madurando, ¿verdad? Y van cambiando un poco lo que son los conceptos del trasnoche, si se quiere. Uno ya no es un chiquilín, uno tiene una familia, tiene hijos y también tiene que darle el ejemplo a los hijos. Mirá, te lo pongo con un ejemplo. El otro día vuelvo del teatro y me había olvidado que habíamos quedado con unos amigos de la música, con los que me encuentro justo hoy para ensayar, que íbamos a hacer un asado en la casa de uno, que es toque lo otro. Y estoy en casa, llego del teatro, estoy en casa y me suena el celular y era uno de ellos que me decía, ¿qué hora venís? Y me había olvidado totalmente. Y digo, aguantá un cacho que voy a ver si me puedo escapar. Entonces dije, bueno, llamo un taxi, no saco el auto, me voy a ir en taxi y me encuentro con mis amigos. ¿Qué pasaba? Francisco estaba despierto. Y pasaba el rato y Francisco seguía despierto. Y lo que hubiera hecho un tipo inmaduro es decirle al hijo, papá se escapa un rato y ya viene e irse. Pero qué ejemplo le estoy dando a mi hijo si hago eso. Entonces me tuve que quedar. Y no fuiste. Y no fui. Elegiste. Es que la vida es un juego de opciones. ¿En qué te basas siempre para elegir? Y en lo que está bien y lo que está mal. Es decir, no es que yo elija lo que está bien y lo que está mal. Naturalmente, en lo que es la armonía del universo, está lo que está bien y lo que está mal. Las medias tintas son para los que se justifican. Es así, pero lo que está bien y lo que está mal siempre tiene lecturas varias y lecturas de diferentes lugares. O sea, yo creo que hay cosas que para uno están bien y para otros está mal. Hay cosas que no se discuten. O sea, matar a alguien, a no ser que sea un motivo muy personal, no está bien. Tampoco como motivo personal. Tampoco como motivo personal. Justamente matar está mal. Por eso eso no tiene discusión. Eso no existe la media tinta para eso. Es decir, hay que estar en el lugar también, ¿verdad? De la persona. Cuando podemos hablar de un crimen por venganza, por decirlo de alguna forma. Quizás el victimario puede tener todos los motivos y todas las razones para hacerlo. Pero al fin nunca está bien. Dejá de estar mal. Sin duda. A eso me refería. Hay cosas que no se discuten si están bien o mal. Pero hay otras que es para cada uno. ¿Vos qué usás para evaluar si está bien o está mal? ¿El corazón, la cabeza, el raciocinio? ¿Qué es lo que usás para decir, bueno, especialmente cuando tenés que tomar decisiones fuertes para alguien que depende de vos, como un hijo, por ejemplo? Yo creo que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. ¿Verdad? Y yo creo que justamente todo lo que nosotros, las acciones que nosotros tomamos, tenemos que tener en cuenta cuáles son las consecuencias que tienen. Yo siempre digo que hay que pensar al otro día qué es lo que va a pasar. Y no solamente lo que va a... Claro, para eso tenés que tener una conciencia profunda. Y yo me siento un hombre con conciencia profunda. Al otro día viene la cola de paja. Y no todo el mundo está preparado para enfrentar ese arrepentimiento. Y como yo ya lo enfrenté tantas veces en mi vida, hay un momento en el que vos llegas a un punto de madurez en el que decís, bueno, está, yo ya no quiero enfrentar esto porque yo ya lo viví. Y yo ya sé qué es lo que va a pasar a partir de acá. O sea que es aprendizaje en base a experiencia. Exactamente, exactamente. Uno, por ejemplo, cuando con un hijo puede, para educarlo o para aconsejarlo, puede y se basa en su propia experiencia. Contame entonces de tus padres, que fue lo primero que nombraste y de alguna manera creo que han sido, como la mayoría de los casos, pero hay gente que lo marca más, las vivencias familiares de cuando uno es niño. ¿Qué características resaltarías más de tu padre y cuál de tu madre? De mi madre, que es una mujer que tiene una honorabilidad de diamante, por decírtelo así, porque ella no es ni de acero, es de diamante la de ella. Ella es una persona que no cree en las medias tintas y parte de la educación que ella me dio tiene que ver con eso. Tiene que ver justamente con lo que está bien y con lo que está mal. Ojalá te escuche, porque se va a sentir muy orgullosa. Y de mi padre lo que aprendí es ser práctico, ¿verdad? Yo trato de... Vos viste que generalmente nosotros para tomar una decisión le damos mucha vuelta a la cosa. Hay veces que la decisión que tenés que tomar te tiene dando vueltas, porque bueno, porque a veces puede ser, por decirte algo como le puede pasar a cualquiera, te dan a vos el trabajo de otro y a ese otro vos lo conoces. ¿Entendés lo que te digo? ¿Qué hago? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo lo hago? ¿No lo hago? ¿Pierdo esta oportunidad? ¿Cómo lo manejo? ¿Entendés? Mi viejo me enseñó a ser un poco más práctico. ¿Entendés? En ese caso, de repente lo más noble es ir a hablar con la otra persona y decirle, ¿sabés que me ofrecieron tu trabajo? Y a partir de ahí es cuando vos empezás a tomar la decisión de qué es lo que vas a hacer. ¿Y sos práctico vas o te cuesta, te hace ruido adentro? No, yo he tratado, mirá, yo con los años una de las cosas que he aprendido es que decir la verdad y actuar de la forma más rápida posible es lo que te trae menos problemas. A la larga o a la corta. Es lo que te trae menos problemas. Uno muchas veces miente para evitar un problema y en realidad lo que está haciendo es agrandar ese problema. O menospreciando al otro, pensando que no está preparado para recibir determinada noticia o determinado tema. Exacto, pero no, pero yo con el tiempo, a medida que me voy poniendo más grande, me doy cuenta de que no, de que la mejor forma de transitar por esta vida es con la verdad y lo más práctico posible. Ahora Cairo, cuando hablamos de tus padres, volvemos a las raíces, yo primero que nada siempre digo que tenemos que ser agradecidos a nuestros padres que como todos seres humanos han hecho o hacen lo que pueden, todos los seres humanos hacemos lo que podemos en definitiva. Pero como todos seres humanos también o se pueden equivocar o a veces pueden hacer cosas que nos hagan sufrir, que nos hagan pasar mal, que nos hagan en algún momento quedarnos con secuelas, que si nosotros mismos no trabajamos sobre ellas, en algún momento de nuestra vida o quizás a lo largo de toda nuestra vida, nos puedan hacer marcar determinadas cosas en nuestra personalidad, hacer que tengamos determinado dolor en el alma o en alguna parte de nuestra que no podamos trascender. Deben haber, deben haber tenido también algo con lo que vos tuviste que lidiar para hoy tener una armonía, como vos dijiste la palabra que es muy importante. ¿Cuáles son esas cosas? De lo bueno de cada uno hablamos y es primeramente lo más importante, pero ¿cuáles son esas cosas de uno y de otro que vos, como en la conjunción de ambos, tuviste que superar para hoy tener la armonía que dijiste tener? Mirá, lo que pasa es que, claro, hoy estamos hablando de temas más íntimos de mis padres, entonces yo no podría responderte a la pregunta claramente. Lo que sí te podría decir es que de los errores que yo he visto cometer a mis padres por separado, que son seres humanos, los han cometido como cualquiera de nosotros, yo tuve la oportunidad, yo vuelvo a lo mismo, bueno, yo creo que hay que tratar de ser lo más objetivo posible. Y además de ser objetivo, tratar de ser honesto con uno mismo, porque cuando uno arranca por un camino equivocado y ve que sigue, sigue y sigue, generalmente tiende a autojustificarse para poder seguir en ese camino. Y yo creo justamente que no. Yo creo que justamente lo mejor que una persona puede hacer es darse un baño de humildad, mirarse en el espejo y ser honesto consigo mismo y decir, bueno, ¿dónde estoy errando yo? Porque uno lo sabe, esa es la verdad. Sin duda. Uno sabe qué es lo que hace. Y si no lo sabés, si lo buscás, lo encontrás. Pero además lo sabés. Lo sabés porque nadie te conoce mejor que vos mismo. Nadie. Tú vivís adentro tuyo y sos la persona que te conoces más. ¿Entendés? No siempre. Creo que conocerse a sí mismo es un gran trabajo. Que hay gente que se toma el tiempo y se dedica a hacerlo. Y hay otros que pasan por la vida no queriendo conocerse. Creo que eso es un mérito. Yo creo que conocerse es un mérito. Y si vos sentís que lo tenés. Y estoy seguro que sí por muchas cosas que vas mostrando además. Porque las cosas se ven con los hechos. Es que vos tenés que luchar como ser humano contra tu propia cobardía. Que es una cobardía natural. Porque es ese sentido de supervivencia que tiene uno. La cobardía es la que te mantiene vivo muchas veces. Eso es lo que pasa. Pero yo creo que justamente uno tiene que pasar por arriba de esa cobardía natural que tiene uno. Para ser honesto con uno mismo. Y decir, bueno, yo le estoy errando acá. ¿Y en qué cosas te dice hola la cobardía? ¿Dónde está presente en vos la cobardía? ¿Cuándo te pones cobarde? ¿Cuándo te asustás? No, vos sabés que yo no me asusto mucho. A mí quizás lo único que me puede llegar a preocupar así y que me podría llegar a plantear un sentimiento parecido al de la cobardía es el del no pensamiento de la más. La estupidez humana cuando se transforma en una estupidez potenciada por una cantidad de gente, ¿verdad? Viste que a veces pasa que eso se torna contagioso. Pero yo creo que... Pero por lo que te pueda afectar a vos, no, creo que no. No, no, es por los míos. Yo siempre estoy pensando en... Vos viste que después de que tenés hijos, vos pasaste un segundo o tercer plano. Hasta que vos no sos madre o padre, lo más importante en la vida sos vos. Vos me podrás decir, no, mi madre, no mi... Pero en realidad lo más importante sos vos. Si vos mañana realizás un sacrificio por tu madre, por tu abuelo, por tu padre, eso es otra cosa. Pero cuando vos pasas a depender de vos un ser que es parte tuya, ahí es cuando vos ya pasaste... No pasaste a ser lo más importante. A mí lo único que me saca del sueño es la seguridad de mi hijo. Es decir, cuando yo estoy fuera del país trabajando con cámara testigo, lo único que no me deja dormir es pensar en que chiqui, y Francisco lleguen a casa. Y lleguen bien. ¿Tus dos hijos? No, chiqui es mi señora. Ah, chiqui es tu señora. No sabía el sueño. Martina vive en Estados Unidos con la madre. Me acuerdo, sí. Y yo sé que ella está bien, porque bueno, ya se vive otra realidad, sobre todo donde vive ella. Pero acá nosotros en nuestro país estamos viviendo una realidad totalmente antagónica en ese aspecto, en lo que tiene que ver con la seguridad. Eso es lo único que no me deja dormir, quizás. Pero después, por todo lo demás, yo creo que cuando uno camina por la vida firme y con respeto, sobre todo, que es algo que yo repito mucho, a veces nos preguntan a nosotros por el programa Cámara Testigo, ¿cómo haces para entrar en tal lado? ¿Cómo te animás? No es cuestión de hacer u animarse. Cuando la gente ve respeto, enseguida responde con respeto. Acá se cambió, se cambió la regla. Antes era así, antes se respetaba para ser respetado. Ahora la gente tiende a ser como los orangutanes, a meter pechera y a ver quién grita más fuerte. Creo que es una defensa del ser humano también. Sí. Desde un lugar de a veces sentirse menospreciado. Creo que lo vivís mucho, trabajando en esto que trabajás. Cuando vos a la gente le das respeto y le das cariño, y un cariño que ellos sienten que es sincero, la cosa cambia totalmente. Yo te convencí. La cosa cambia totalmente. Y es algo que es lo que nos está faltando mucho en este mundo en el que estamos viviendo. Es eso. Es el respeto y el cariño. La familia se viene disolviendo como una aspirina en un vaso con agua. A veces por responsabilidad de uno mismo y otras veces porque la sociedad que estamos viviendo nosotros hoy en día nos exige a las dos partes de la familia, el papá y la mamá, salir a trabajar. Cuanto más trabajás, más dinero haces. Cuanto más dinero haces, más podés consumir en esta sociedad de consumo que estamos viviendo. Pero también hay una pérdida de valores. Por supuesto, porque no hay quien te los inculque. Porque tu padre llega muerto de laburar y quizás siente que tiene más derecho a acostarse a dormir. Que no digo que esté mal. Sí, por haber trabajado todo el día para poder darte un bienestar. Cuando en realidad lo que tenés que hacer es sentarte enfrente de tu hijo. Mirá, acá hay un ejemplo muy claro. Generalmente en una clase siempre hay uno que destrilla. Siempre hay un gurí que va a destrillar. Hoy en día el primer razonamiento de los padres como grupo es de que echen ese niño de la clase. Cuando en realidad cuesta más ponerse en el lugar de ese niño, ponerse en el lugar de los padres. Esa sería donde más hay que reparar y ver qué es lo que pasa porque... Sí, lo moví. Yo creo que eso justamente es lo que refleja un poco la falta de valores. Donde hay carencias, no mirar y sacarlo en vez de decir apuntamos. Es el apuro de ahora, es el apuro que hay ahora. Cuando en realidad lo que hay que decir, no. Porque sabés lo que pasa y vos me podés decir a mí que me importa. No, pero te tiene que importar. Claro. Si ese niño lo sacan de la escuela, ahí va a empezar un periplo de escuelas. Porque no va a encajar en esta, no va a encajar en la que viene, no va a encajar en la otra. Y después se va a acostumbrar a no encajar. Entonces, este es como el juego de los monos enganchados, ese juego gringo que son los monitos rojos. Esto es lo mismo, estamos todos enganchados en el mismo lugar. Hay un hilo que en definitiva nos une a todos. Exactamente. Y si a uno se lo cortás queda perdido y ahí es donde empiezan las carencias y todo. Ahora, a vos, si bien esta no es una entrevista donde en general pregunto de trabajo, porque el trabajo es lo que en tu caso, por ejemplo, tenés más posibilidad de exponer. Quizás a Cairo Persona es el que menos hay posibilidad de exponer. Mirá que el Cairo Persona es el que está en el trabajo. Va alineado, lo sé. Tengo que ser muy honesto también. Lo sé, por eso acá venía mi pregunta. Lo sé y ahí viene mi pregunta. Y es, vos sentís que el programa que estás haciendo, Cámara Testigo, que es un programa que es muy profundo y donde entran lugares oscuros de la gente, donde entran lugares donde gente no quiere entrar, porque a veces tomar contacto con eso es muy difícil. ¿A vos te ha ayudado? ¿O es al revés? ¿O es que vos personalmente tu esencia te llevó a, a buscar poder desarrollar eso a través de la vía que sea? A veces por la vía que sea llegamos a los caminos que queremos llegar. Mirá, yo la primera vez que entré a una cárcel tenía cinco años, porque mi viejo era procurador en aquel momento. Y para poder hablar con un cliente que tenía armaron todo un tinglado para hacer un partido de fútbol, porque no lo dejaban hablar con su cliente, entre comillas. Y armó un partido de fútbol para poder hablarse mientras marcaban. No, ¿entendés? Cantegriles de la mano de mi viejo visité a cara de perro, como se dice comúnmente. Es decir, yo he tenido la posibilidad, como te decía, de tener las dos formaciones. Al mismo tiempo, mientras pasaba eso, mi madre en esa misma mesa me enseñó a comer con dos libros abajo de los codos. Se habrá para agradecerles. Porque de la diversidad es lo que hace la persona más completa. Yo tuve una educación completa. Yo tuve muchísima suerte. Y a veces lo que uno trata justamente... ¿Qué pasa? Cuando nosotros trabajamos en cámara testigo y se apaga la cámara, no terminó mi trabajo. Mi trabajo sigue. Porque a veces hay gente que quiere seguir conversando con vos. Entonces vos seguís conversando. Y lo que tratás es de humildemente transmitirle lo que vos pensás. Bueno, hablábamos recién, vos decías que te preguntan cómo hacés para llegar a esos lugares tan peligrosos. Porque la gente obviamente les dice peligrosos porque no está pensando en que alguien, al revés, capaz que te va a recibir agradeciendo. Pero en definitiva lo tratan como lugares peligrosos. Yo te pregunto al revés. ¿Qué pasa cuando salís con Cairo adentro? Porque el otro es el afuera. Pero, ¿Y Cairo adentro de tu alma, tu cuerpo quedan movilizados? ¿Te conectás o tenés que poner una barrera y decir me voy de acá y con esta realidad tengo que...? Yo no tengo más remedio que dejar todo allá. No tengo más remedio porque yo tengo que volver a mi casa y tengo que justamente cumplir mi papel de padre. Si yo cumplo mi papel de padre deprimido por lo que yo vi, no lo estoy cumpliendo bien. No deprimido, pero quizás tu aprendizaje sí se lo traslada. Ah, no, eso yo se lo traslado permanentemente. Yo lo traslado permanentemente. Si venís de escuchar de un niño que hace esfuerzos permanentemente hasta por llegar a la escuela, eso también... No, 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 por supuesto. No, por supuesto. Yo eso trato, sí. De hecho, a mí me pasa mucho. Yo fui al colegio alemán. Mis compañeros de colegio hoy en día son abogados, son gerentes de marketing de esto, yo qué sé, son CEO, tienen cargos muy salados y tienen una visión de los lugares a los que yo voy muy, muy subjetiva. Entonces, dos por tres a mí me toca bajarlos un poco a tierra para que sepan un poco realmente cómo son las cosas. Y sabés que lo peor de todo es que no logro nada porque la opinión la siguen manteniendo. ¿Eso te enoja? Me da más lástima que otra cosa. Enojo no me da, enojo me dan otras cosas. Cuando vos ves que no podés entrar a una persona con algo que vos le estás transmitiendo de forma honesta y sincera, a mí me da un poco más de lástima que otra cosa. Mirá, yo te voy a poner un ejemplo que me pasó con un grupo de amigos. Francisco era chiquito y tenía creo que dos, tres años, estábamos haciendo una sábana, dos años tenía, una sábana en el fondo de casa y viene chiquito así y me dice, bueno, me voy a dormir. Entonces le di un piquito, me dices a mí. ¿Para qué? La barra se puso, pero una vez que te va a salir maricón, que no sé qué, que no sé cuánto, escuchamos una cosa. Si el chiquilín me sale maricón es porque nació maricón, no es porque le dio un pico de cariño al padre. Y curíces, prepárense para sufrir como locos porque les puede tocar a ustedes. Y si van a cararlo así, están en el horno. Es que es así. A mí lo único que me importa es que... Y es muy probable que a uno que piense así sea tan cerrado que le quede un hueco salijo y de alguna manera termine... Exactamente, exactamente. Que no está mal, que no está para nada mal. A mí yo siempre digo lo mismo. Nada está bien ni mal. Una vuelta hablando de ese tema con mi padre. Mi padre es un tipo que nació en campaña, entonces tiene toda la impronta del hombre de campaña. Digo, lo ves venir y te das cuenta que es un tipo de campaña. Y no sé cómo había surgido el tema, que hasta el día de hoy estamos en desacuerdo con eso. Yo le digo, mirá, si a mí Francisco mañana viene de la mano de un hombre, o de un joven como él, cuando tenga la edad que tenga que tener, y me diga que con este hombre él va a ser realmente feliz, y mi hijo es un hombre trabajador, es un hombre honesto y es un hombre bueno, yo soy un padre completo. A mí no me importa. Esa es la verdad. A mí lo único que me importa es lo que está adentro del individuo. Yo siempre digo que a veces son mucho más ricos los picles que compras en un frasco atorrante en la carretera que los que compras bien envasados en un supermercado. Es verdad, y es así. Bueno, dijiste algo que me hace pensar en algo. A veces lo que parece que es divino uno es... ¿Viste que se ven caras? Es un dicho como muy popular, pero que en realidad muchas veces tiene su gran efecto. Se ven caras y no corazones. Bueno, es que la comunicación en general te lo está mostrando hoy en día. Yo creo que eso ahora lentamente empezó a declinar, gracias a Dios, pero nosotros durante muchísimos años la vedette de la televisión ha sido la violencia y el chimento. ¿Verdad? ¿Pensás que está decreyendo? Yo creo que sí, que lentamente sí. Lentamente sí. Mirá, a mí una cosa que me terminó de cerrar fue cuando Tinelli hace como cuatro o cinco años puso una pista de hielo dentro de un estudio. Una pista de hielo, anda llevando. Armar una pista de hielo dentro de un estudio, por más que haya plata, es un laburo titánico. Y hacer que estas gurisas, las vedettes, pseudo-vedettes o aspirantes a vedettes, patinen y hagan coreografías, salten en el aire y todo lo demás, ese es un logro increíble. Y en vez de ponderar ese logro, todo eso quedaba totalmente, totalmente cubierto en un relajo, en el chimento. Bueno, pero ahí dijiste algo muy importante. Todo es como lo ves. Podés mirar el programa de Tinelli como un chimento, pero vamos a trasladarlo a otras cosas de la vida. Podés mirar algo desde un lugar o de otro. La misma situación te puede generar algo o te puede generar otra cosa. Todo es como lo mires. Yo lo que creo que, si nos vamos al tema de la televisión, yo creo que la televisión, como decía Mafalda, es un vehículo de cultura. ¿Está bien? Y yo creo que, más que nunca, ahora, quienes ven televisión lo que necesitan son buenos ejemplos. Y buenos ejemplos no quiere decir aburrido. No quiere decir para nada aburrido. Yo me voy a ir al tema de la televisión, pero me voy a ir a un personaje de la televisión que sos vos. Hoy vos sos parte importante de la televisión uruguaya. Y voy a volverme a referir a esa frase. Cuando te digo, se ven caras y no corazones. ¿Qué sentirías vos si yo te pregunto hoy? Cairo se muestra de una manera. En todos sus aspectos. Y vuelvo a lo que dije al comienzo del programa. Creo que vos sos coherente con lo que mostrás. Ahora, ¿hay alguna parte tuya que vos sientas que la gente en general ve? Que no tenés, que la tenés que mostrar. Y en lo contrario, ¿algo que vos sentís que la gente no ve y que tú tenés? Yo me considero un hombre muy llano en ese sentido. ¿Pero hay algo que no muestres, por ejemplo? No, lo que pasa que, mirá, por ejemplo, puede ser. En televisión quizás, lo que yo no he tenido la oportunidad de mostrar que sí lo muestro en el teatro, quizás es la faceta humorística que la obra de teatro que estamos haciendo en el teatro del centro los fines de semana, me obligó a sacar para afuera. Digo, yo en casa, por ejemplo, con Francisco y con la negra, vivo embromando. Vivo embromando. De hecho, yo a Francisco lo peleo mucho, ¿viste? Con pavadas, yo qué sé, con decirle que le voy a comprar el álbum de Violeta, yo qué sé, cualquier estupidez. O le invento canciones para hacerlo calentar y cosas así. Esas son cosas que yo en Cámara Testigo, por ejemplo, no las muestro. Pero yo creo que la gente que ha tenido la oportunidad de cruzarse conmigo en la calle, porque yo ando mucho en la calle, creo que no ha encontrado ninguna diferencia entre el hombre que sale en televisión y el que tienen enfrente. Yo trato de ser lo más gaucho posible como para... Porque de últimas, como soy yo, también. Bueno, ese es el punto. Ahí volvemos al programa de la coherencia, el tema de hoy, que es un poco ir en línea. Y para mí es un tema importante, es una cosa que yo siempre digo que es uno de los legados más importantes que me dejó mi papá, recordando hoy a nuestras bases, que es que del dicho al hecho no haya un largo trecho. Entonces, eso es una parte, esa es la parte práctica, es la parte de que lo que uno dice, no se demora entre lo que hace. Después está la otra parte que es más adentro y es el pensar con el sentir y el actuar. Cuando esos no van en línea, en general ocurre que pasa algo en el cuerpo, que algo se quiebra, que algo... ¿Vos te sentís una persona coherente que va en línea lo que piensa, lo que siente, lo que hace? Sí. Si vos me preguntás si yo me considero una persona coherente, sí, actualmente me considero una persona coherente. Pasa que muchas veces lo que va en línea entre la mente, el corazón y el hecho, depende de cómo lo querés hacer. Yo una cosa que he aprendido, por ejemplo, es que yo no puedo hacer las cosas a lo loco. Cuando hago las cosas a lo loco, las cosas me salen mal. Es como cuando las tres veces en la vida que me quise hacer el CRA, me salió mal. ¿Por ejemplo? Bueno, a mí me han pasado cosas terribles. Yo tengo una que fue la única vez que quise cargar a una mujer con la mirada, yo era mucho más gurí, y vengo caminando, literalmente me llevé puesta una columna en la calle porque no la vi, porque voy a aguantar y la voy a mirar a los ojos. Si te tanto miraba a los ojos, me llevé puesta una columna que creo que la gurisa todavía se está riendo de esa situación. Hubo otra vez también en el teatro que estaban todos los cambios planeados. En el teatro vos tenés que al cambiar escenas, también cambia a veces la escenografía. Y estaba Andresito que nos ayudaba, y veo que el tipo pone un cubo donde a mí me parecía que no iba todavía. Y yo te digo, pobre pibe, mirá, se equivocó, voy a ir, yo le voy a dar una mano y saqué el cubo del lugar y lo puse donde yo entendí que iba. Cuando miro el orden, resulta que me había salteado un orden y el cubo tenía que ir donde tenía que ir. Y yo todavía había tenido atrevimiento a pensar, pobre pibe, le voy a dar una mano, ¿entendés? No, creo que justamente que a veces hay actos que tienen que ser muy razonados, porque hay cuestiones que son muy mundanas, que son muy del momento, y hay otras que tienen que ver con el trabajo, con la carrera de uno también. ¿Pero sentís en ese momento que se desconectan o siempre los llevas en línea? No, yo trato de llevarlos en línea, lo que pasa es que de pronto entre la cabeza y el corazón tengo una distancia más corta que entre el corazón y el hecho, entonces sí, la acción. Quizás a veces para la acción, por lo menos yo, tengo que tomarme a veces un poco más de tiempo para pensarlo bien. Bueno, pero seguimos en la misma línea, si te tomás tiempo es justamente para actuar en consecuencia. Por favor, claro. ¿Qué consecuencias negativas sentís que trae la falta de coherencia? Todas, todas, porque sean chicas o grandes, vos viste que lamentablemente todo lo que tiene que ver con lo negativo tiende a perdurar más en el tiempo que en lo positivo. Es decir, vos fuiste un flor de tipo durante toda tu vida, un día te agarran, por ponerte un ejemplo bien extremo, te sacan una foto saliendo del GOES con dos tipos, un burro y dos mujeres, y todo lo bueno que hiciste, todos los 20 años se caen ahí. ¿Entendés? Lo negativo tiene mucha más fuerza. Bueno, capaz que investigan y ven que durante esos 20 años el burro estaba escondido, eso es relativo. Pero la verdad, es así, borrar con el codo lo que escribiste con la mano es muy fácil y es muy rápido también. ¿Y qué sentís que es lo que más te encanta de vos? ¿Qué sentís que es lo que más te gusta de vos? No tengo nada que no me deje dormir. O sea que lo que te resume eso es ser buena gente. Creo que sí, digo sí, soy buena gente. ¿Y algo que te incomode o que digas...? A veces hablo mucho, a veces hablo mucho, a veces tengo que controlar un poco lo que digo porque a veces me va un poco... A veces pasa que digo muchas veces lo que pienso y si bien es bueno decir lo que uno piensa, no en todos lados es bueno decir lo que uno piensa. O sea, como bien dicen, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Exacto. Pero bueno, es mejor ser sincero. Yo creo que sí, es lo que te trae menos problemas. ¿Y qué te apasiona, Cairo? Buah, a mí apasionarme, a mí me encanta la música. Soy un tipo que vivo con música, yo siempre estoy cantando. Eso ya viene desde hace años y es... Sí, sí. Bueno, es una de tus facetas más fuertes, ¿no? Sí, me encanta la música. Me encantan los bichos, soy muy bichero. Me encanta la noche, me encanta, me encanta la noche y como me gusta la noche me tuve que divorciar un poquito de ella. Tuvimos que tener una conversación, ¿viste? Como cuando uno se tiene que separar de mí porque me gusta demasiado y bueno, tuve que elegir, tuve que elegir. ¿Y fue un divorcio costoso? Todavía no nos divorciamos del todo, nos seguimos viendo, nos seguimos viendo a veces, somos como amantes. Este, pero creo que viene por ahí, la música. Son cosas de sensibilidad, bueno, la noche tiene lo suyo también, pero digo, a mi manera de interpretarlo, los animales, la música, son algo como de sensibilidad, sos muy sensible. Yo soy súper sensible, yo soy súper sensible. A mí, vos me preguntabas hace un rato qué pasa cuando yo me voy de algún lugar donde haces una nota que tiene un contexto fuerte. Bueno, yo en ese momento, cuando estoy ahí, yo, como te digo, soy cairo. Yo me abro y me sensibilizo al 200%. Después lo que tengo que hacer es cerrar la herida y seguir adelante. ¿Y qué situaciones te dejan un vacío? Mira, cualquier situación en la que, cualquier injusticia en la que esté involucrado a los niños, por ejemplo. Yo tengo un recuerdo muy fuerte de mi época de niño y sé que los niños son sensibles, sé que los niños son vulnerables y esas son las cosas que a mí me duelen un poco. Y contigo mismo, ¿con qué, hasta el día de hoy, no has podido? Dejar de fumar. Dejar de fumar. ¿No has podido con intento o no has podido porque no has podido? No, no, no he podido porque no lo he intentado todavía. ¿Y querés hacerlo? Quiero hacerlo, sí. Pero vos sabés que yo, en ese sentido, me conozco bien y lo mío es, hay un momento en el que yo logro las cosas. Porque lo intento. Ahí viene, porque o sea, la diferencia. Ahí viene eso. Yo, un actor argentino, una vuelta, dijo algo con lo que yo me siento identificado. Dice, yo soy un hombre feliz porque a mí todas las cosas me han venido llegando de viejo. ¿Entendés? ¿Se te dice eso que te demora en llegar? A mí me demoró todo en llegar. Vos date cuenta que yo era mucho más joven y mucho más lindo hace 20 años cuando pude haber estado trabajando en la televisión y haber rendido mucho más. Sin embargo, arranqué a trabajar fuertemente en la televisión a los 37 años. Que no es que seas un tipo viejo, pero pude haber rendido también mucho más antes. No hay que pensar para atrás, no sabés. No, yo no lo sé. ¿Vos pensás eso que lo de atrás es nostálgico? ¿Pensás que lo de atrás va a haber sido mejor? No, no, no. Como dice mi padre, no se ordeña a Baca Muerta. Es así. Mirá qué buen dicho. Es un dicho que además es muy sabio. No, no, no. En ese sentido... Ay, me gustó por aplicarlo. Muy lindo. Pero a veces uno dice... Claro, a veces vos te parás en el lugar en el que estás y decís, pucha, capaz que yo podría estar mejor si yo hubiera hecho tal cosa, si no hubiera hecho tal otra. A veces es inevitable pensarlo. Después vos agarrás y dices, pará, ¿qué tengo alrededor? ¿Está todo bien? Bueno, dale, vamos a seguirle dando para adelante. Pero a veces pinta un poquito de nostalgia. A veces. ¿Sos celoso? No, para nada. ¿Y de vos son celosas? Tu mujer, por ejemplo. Mirá, mi primera mujer sí era muy celosa. Yo quizás no hubiera podido hacer esta carrera si hubiera seguido con ella. Pero Chiqui no. Chiqui es todo lo contrario. En ese sentido, ella sabe que puede confiar en mí. De hecho, además, nosotros estamos viviendo en un momento muy bravo para el infiel, porque están los celulares con cámara, te ve todo el mundo, en un ratito se sabe lo que hiciste. Y entonces, en ese sentido, como yo no soy un tipo escandaloso, nunca lo fui, y ella sabe además que yo vivo para mi familia en este momento. Yo vivo para eso. Elegiste por segunda vez a una mujer. Sí. ¿Qué te sedujo de ella? ¿Por qué la elegiste? Porque es una mujer muy brava. Y tiene mucha personalidad. Y eso a mí me... Eso es lo que me puede en una mujer. Si es linda... Tiene que ser atractivo, obviamente. Atractivo no quiere ser lo mismo que lindo. Yo sí siento que es una mujer muy linda. Pero además es una mujer que tiene una personalidad muy fuerte. Y está bueno tener una compañera así. ¿Y vos te sentís lo que todo el mundo dice? O sea, es una pregunta que te la deben hacer todo el tiempo, pero que me interesa desde adentro, de verdad. ¿Vos te sentís sex symbol? Yo no es que me sientas sex symbol. A mí me transformaron en eso, que es diferente. Y cuando a vos te ponen en esa posición, estás prisionero de esa posición también. Que no es una cárcel espantosa. Pero te obliga a cuidarte. Te obliga a manejarte en la vida. Yo nunca estoy en pose. Pero te obliga a tener un cuidado de vos. Yo, por ejemplo, antes... Que a veces aquella me acomoda un poco. Yo de repente estoy haciéndolo en casa y estoy con un pantalón zaparrastroso, con cola vinílica, pintura, que esto, que lo otro. Y digo, che, negra, voy al súper a comprar un refresco y vengo también. Y me dice, pero sacate ese pantalón. Y le digo, pero si yo vengo, voy a comprar un refresco y voy a seguir trabajando. Me dice, no, pero no podés andar con ese pantalón. Entonces, es un poco eso. En realidad no es que yo me sienta un sex symbol. Es lo que me hacen sentir a mí, que es diferente. Pero te fuiste comprando ese personaje en tu favor. Sí, sí, sí. Hoy, en 2014, ¿estás contento con Cairo Herrera? Sí. Sí, cómo no. Sí, sí. ¿Con quién sos? Sí, sí. Yo estoy muy conforme con... Estoy... Si yo... Yo hay una cosa que sé, hay dos cosas que sé. La primera es que soy un hombre muy trabajador. Vos date cuenta que entre cámara testigo y... Y el teatro, ¿viste? Y lo otro yo laburo de lunes a lunes. Y este... Y que tengo la seguridad de que nadie tiene nada para decir de mí. Nadie. No es poca cosa. Creo que no. Te estás refiriendo a nada malo y eso no es poca cosa. Cairo, eso muestra coherencia. Eso muestra trabajo y superación. Entonces, vamos a cerrar la nota de hoy, diciéndole a nuestra gente, vos tenés diferentes facetas para mostrar en diferentes ocasiones. Desde un sex symbol en el teatro, no puedo dejar de decir, en la obra genial y divertida que hacés con mi amigo y con mis dos amigos Jimmy Gerardot, Tulipano y Castillos. Este, que creo que fue una oportunidad muy linda, como vos dijiste, que te dieron de mostrar tu humor. Este... Hacés algo más profundo, vas mostrando diferentes facetas. Pero, fuera de todo eso, me gustaría que en este programa le transmitas a nuestros televidentes ese concepto de poder ir en línea con lo que pensás, sentís y haces. Algo como para que las personas, cuando duden, cuando se les rompa ese rompecabezas, sientan un cortocircuito, se acuerden de que Cairo Herrera diga, como yo me voy a acordar de la vaca, que no hay que ordeñar vacas muertas, bueno, para que se acuerden de esto. Es que justamente es eso, no se ordeña vaca muerta, lo que hay que hacer es seguir adelante. Es lo único que hay que hacer, seguir adelante porque este minuto ya pasó. Con ese minuto no vamos a poder hacer nada, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en los que vienen y tratar de ser lo mejor que se puedan los que vienen. Pero cuando nosotros decimos concentrarnos en los que vienen, podemos seguir siendo incoherentes. Yo te digo para alguien para que sea coherente. La pregunta es, ¿sos feliz? Esa es la pregunta, hacerse la pregunta honesta. Porque la verdad, nosotros vinimos a este mundo, yo creo que uno viene a este mundo a tratar de pasarla lo mejor posible. La vida es una sola y la vida se nos va, ¿entendés? Y ser feliz no quiere decir andar saltando desnudo por campos de flores y tirando pétalos para los costados. Yo estoy hablando de ser feliz que quiere decir que te tomas un bondi para ir a trabajar y sos feliz. O que vas a buscar a tus hijos a la escuela y sos feliz. Es preguntarte, sos feliz, y cuando no sos feliz, no, porque no me da la guita para pagarla. Eso nos pasa a todos. A todos nos alcanza en algún momento. Yo estoy hablando, yo cuando hablo, hablo del interior. Del interior de uno que es lo más importante que tenemos. Yo estuve dos años sin trabajar. Dos años sin trabajar es muchísimo tiempo para un hombre. Ese tiempo yo vivía allá con Chiqui. Y fue una de las épocas más duras que tuvimos que vivir. Yo ahí aprendí a ser pobre. Que eso fue... De dinero y no de espíritu. No, claro. Ese es el tema. No volvería a vivirlo otra vez. No volvería a vivirlo otra vez. Pero fue una etapa muy valiosa de mi vida. Enriqueció. Empobrecía por un lado y enriquecía por otro. Bueno, eso es la coherencia. Sacar los mejores mensajes de todo. Y como vos decías, seguir adelante. Un placer, Cairo. Un placer que cada vez haya más gente coherente. Y que cada vez más gente coherente pueda mostrarnos y transmitirnos sus mensajes. Cairo, muchísimas gracias. Un placer escucharte en serio. Gracias, muchas gracias, Anabella. Mucho gusto. Gracias, Anabella.